que hablamos cuando nos toca y callamos cuando no toca que se disminuyan los niveles de pobreza que haya más oportunidades educativas en una cultura negacionista En directo con Coronel Don Enrique Mejía Umaña ¿Desde dónde se comunica Don Enrique? Desde acá de Bogotá en Suba, en Tuna Alta en la montaña Ah, qué bonito con una vista preciosa sobre la ciudad Una vista maravillosa No se ha pasado por el contraluz Sí, señor Claro, es una vista maravillosa no de la ciudad sino de la parte de la sabana de la parte de la sabana es una vista muy bella muy maravillosa Pues me alegra estar acá con usted y quería hacer como un par de reflexiones primero una con la de la persona que pasó antes que estuvo antes conversando que me parece muy interesante toda la discusión que sea yo soy titiritero hace 40 años soy católico hace como 15-20 y me parece muy interesante estar hablando sobre las problemáticas que tenemos yo creo que tenemos yo creo que tenemos problemáticas muy fuertes en digamos en una cultura negacionista que tenemos nosotros en todos los espacios y nos cuesta dificultad revisar las cosas que hacemos entonces por ejemplo yo soy católico y digo si hay problemas por toda la tradición que tuvo el catolicismo todo el poder político que tuvo tiene problemas todavía muy graves el asunto de que la iglesia católica es un estado si es un estado que maneja las cosas diferente eso tiene líos pero también digamos que toda esta discusión tapa una cantidad de cosas muy buenas que hace la iglesia católica en el país si en Colombia por ejemplo solo le doy un uno de los ejemplos es el banco de alimentos es una es un trabajo que debe hacer el estado colombiano ¿cierto? buscar acabar con la pobreza pero pues no lo hace ¿cierto? por sus problemas entonces yo digo hay cosas muy interesantes y por ejemplo ahorita lo que pasó con con el consenso de Viena me parece interesantísimo porque Colombia aparece liderando procesos pero acá en Colombia somos tan godos de pensamiento no no políticamente sino el pensamiento que cambiar cambiar algo es muy complicado entonces decir aceptar que Gustavo Petro puede hacer cosas buenas es complicadísimo aquí la mitad de la gente dice no, no, no no puede ser yo estuve en la parte de cultura en en arte de educación en la escuela en Bogotá cuando Petro fue alcalde y los ataques que recibimos fueron impresionantes y era un proyecto muy chévere muy interesante de de que el arte estuviera vivo en las escuelas para poder permitirle a la gente que que a los niños que que se construyeran entonces me parece muy interesante hacer esa reflexión de decir eh déje ver que que cómo cómo se puede construir y cómo digamos desde la crítica se puede construir porque la crítica es para eso decir bueno el gobierno y nuestra sociedad que tiene de buen y que tiene de malo eh me parece interesante que ustedes que están afuera eh Daniel Coronel y mucha gente yo sé que desde afuera se ve a Colombia muy diferente pues es es más objetivo ¿cierto? hay mucha posibilidad de ser más objetivo que estando acá que que lo vivimos entonces me parece interesante cómo hacer esa reflexión Colombia eh usted cómo ve en el en el contexto de las naciones en el contexto de esas miradas eh internacionales cómo se ve a Colombia y cómo se ven nuestras transformaciones y cómo poder ayudar que eso que se ve por fuera nos pueda ayudar a cambiar a cambiar nosotros y dejar de ser tan yo pienso que somos unos godos de pensamiento que cambiar un poco nuestras estructuras sociales y políticas no aceptamos nunca que tenemos 40% de pobreza no lo vamos a aceptar nunca y eso es terrible ¿no? entonces me gustaría como que usted me contara y contara desde afuera cómo se ve y cómo se ven esos logros y esas cosas que hace por el propietro pues digamos hay miradas también diversas y mezcladas sobre lo que pasa en Colombia en general yo creo que hay un consenso internacional sobre la necesidad de buscar condiciones para la equidad en Colombia que se disminuyan los niveles de pobreza que haya más oportunidades educativas que la educación sea no que no esté estratificada que haya educación rica para los ricos y educación pobre para los pobres todo eso es muy importante también es importante que el discurso político incluyendo el del presidente Petro se enfile hacia lograr el progreso de Colombia y ese progreso requiere verse en el contexto del mundo no no únicamente por lo que apreciamos en el país y también enviar mensajes que le den tranquilidad a la comunidad internacional sobre los pasos que estamos dando si 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 el presidente de la república hace un esfuerzo para que un inversionista extranjero entienda que su inversión es segura en Colombia seguramente vamos a poder tener más inversión en fin son son muchas muchas luces y muchas sombras las que hay al respecto y creo y creo que no siempre Colombia es acertada en la forma en que maneja sus relaciones internacionales hay momentos en que es importante portarse con prudencia y hay momentos en los que es importante hablar y parece que tuviéramos los cables cruzados que hablamos cuando nos toca y callamos cuando no toca entonces eso también es importante revisarlo este logro de la discusión de la política antidrogas de las Naciones Unidas puede ser muy importante si hay consistencia y se sigue buscando el escenario internacional para mostrar que hay alternativas distintas a la represión don Enrique muchísimas gracias cuídese mucho vamos con una persona más antes de despedirnos doña Nadia ¿dónde está doña Nadia? muy buenos días Daniel muchísimas gracias estoy en Florida Blanca Santander en Florida Blanca doña Nadia la escuchamos con atención bueno hace mucho tiempo quería ponerme en comunicación con ustedes de participar en este espacio al cual lo felicito y sé que todo el mundo lo hace pero de verdad valoramos infinitamente el trabajo periodístico que realiza usted y su equipo y que es tan importante y me encanta todo lo que ha ganado en tan poco tiempo y el impacto que está teniendo en las redes sociales que es maravilloso entonces lo felicito tengo bueno son muchas cosas en este país da para hablar de muchos temas y yo lo escucho y siempre acumulo temas sobre los que quisiera preguntar estuve escuchando al exfiscal Montialegre con el caso del señor el hermano del expresidente Uribe que definitivamente me causa cada día más inquietud impaciencia pero también intolerancia frente a como se ha penetrado en la justicia la la incapacidad hasta intelectual para llevar a cabo las investigaciones pero también como la trampa y y el narcotráfico y toda la corrupción que uno ve que han filtrado todos nuestros sistemas o instituciones políticas que puede ser un secreto para muchos pero es evidente pero bueno me voy a centrar en lo que quiero y es mi preocupación yo soy docente y en la última en este fin de semana han empezado a fluir en las redes sociales ese proyecto que la senadora Valencia ha venido promoviendo sobre la privatización o los vouchers educativos frente a la educación pública es un tema muy amplio y complejo que muchos quisiéramos exponer porque quienes somos docentes en las entidades públicas conocemos lo complejo que es el sistema y también reconocemos autocríticamente las fallas que hay dentro del mismo pero vemos una discusión solamente orientada a la calidad desconociendo el contexto de lo que sucede en las entidades públicas en los diferentes sectores rurales y urbanos y pareciera que está teniendo una gran acogida vendiéndose este sistema como la solución a la calidad que incluso invierte o invertiría más dinero en lo privado que lo que requiere la reforma para acceder a una educación de calidad en el sistema público y es una reflexión que deberíamos hacer que camina todos los días en las redes sociales con unas narrativas que desde hace mucho tiempo se hacen de que lo público es lo malo y lo corrupto como si en lo privado esto no existiera yo he conocido gente que fracasa su tienda familiar porque sus mismos allegados se comen la utilidad en pequeños escenarios y en grandes entre grandes empresas y entre grandes peces hemos visto también como la corrupción funciona esto no es de tema de lo público de lo privado para diferenciar la calidad lo público no es barato es de calidad y existen muy buenos docentes que hemos saltado de lo privado a lo público y nos damos cuenta no solamente lo que podemos brindar pero también de las limitantes que tenemos para poder dar una educación de calidad frente a una población en una persistente situación de desigualdad entonces no sé coronel dentro de esa investigación que ustedes realizan en qué va este proyecto y por qué tanta insistencia en una privatización de una educación cuando todo lo que quieren quieren ellos se puede realizar a través de reformas debemos pensarnos cuáles son las reformas que requieren nuestro país cuál es la educación y cuál es el proyecto del país que queremos y por qué tanta insistencia en volver la educación en un mercado doña Nadia muchas gracias voy a voy a averiguar más sobre el proyecto de la senadora Paloma Valencia pero yo tengo que decirle que pienso que Colombia debe defender su educación pública en todos los niveles desde la educación pública elemental hasta la universitaria y la de posgrado porque es solo mediante el acceso múltiple a la educación y a una educación de buena calidad podremos cambiar las condiciones del país en la medida en que tengamos una población mejor preparada más educada más conectada con el mundo podrá cambiar la situación del país y eso demora generaciones sí señora dígame por favor voy a terminar diciendo que pues también es cierto que si queremos una buena educación pero necesitamos una industrialización unos procesos tecnológicos en nuestro país públicos privados mixtos porque también es muy triste formar una cantidad de generaciones maravillosas inteligentes con unas potencialidades que terminamos perdiendo porque migran a otros países y estamos alimentando los procesos en otros lugares y nos estamos quedando sin lo más bello que son nuestros jóvenes y todo lo que ellos pueden brindarnos para construir este país y mejorar todo lo que tenemos potencializarlo de verdad esa es una gran preocupación necesitamos y es urgente que nuestros jóvenes no solamente accedan a una educación de calidad buena y pública sino que también tengan oportunidades de trabajo y creo que hay una demora grandísima en que se oriente las políticas públicas pero también el interés del empresario de generar empresa industria para todos nuestros jóvenes en condiciones también de dignidad y de buenos salarios porque también hay situaciones complejas muchas muchas gracias por este espacio doña Nadia usted lo ha dicho de una manera no solamente muy bella sino muy elocuente usted además está trabajando en Florida Blanca que es un municipio de Colombia que periódicamente sale destacado por la calidad de su educación el hecho de que usted sea educadora en una ciudad tan destacada en el campo educativo pues habla de su capacidad y también oírla y ver cómo tiene de claro los escenarios que hay que construir la falta de oportunidades que lleva a las personas a dejar Colombia pues habla de todo lo que hay que hacer pero son los maestros como usted los que tienen en sus manos en gran medida el futuro de nuestro país muchísimas gracias doña Nadia y muchísimas gracias a todos nos vemos pronto en otro reporte coroner